La Cibeles fue en tren a Nueva York y se hizo de oro en 1988. Yo había sido testigo, testigo silencioso, testigo ahí casi escondido, como un voyer, de la movida madrileña y había visto cómo se había inflado todo eso de una manera espectacular. Venían periodistas de todo el mundo, jamoneses, americanos, televisiones... Y recuerdo que en aquella época yo oía mucho la palabra Nueva York. Todo el mundo quería ir, como había triunfado aquí en Madrid, y Madrid era el centro del universo en ese momento, quería ir a Nueva York. Mi Nueva York fue Madrid. Yo vine en tren desde Torladega, Cantabria, siendo mi joven a Madrid con 18 años, en el 75, y yo venía a buscar un mundo nuevo donde mis pensamientos extraños fueran aceptados. El caso es que yo me imaginaba a todos estos artistas que pululaban por Madrid y que estaban con el ego tan subido llegando a Nueva York en tren, encogiéndose y diciendo, uff, yo pensaba que era grande y no soy tan grande, porque aquí hay mucho poder, mucho poderío. Y entonces por eso lo pinté todo de dorado, ¿no? Para hacerse de oro, las cibeles, la estatua de la libertad recibiendo a las cibeles, la vía de tren, las puse sobre un metálico negro, y luego compré un póster de Nueva York, creo que fue un corte inglés, un sitio así, compré y lo puse detrás. La veo ahora y me parece una imagen fantástica, es una imagen que define muy bien, por lo menos desde mi punto de vista, aquella época, y por otro lado, es una imagen rara. ¡Suscríbete al canal!